hola les doy la bienvenida entonces a un vídeo en donde quiero compartirles un poco acerca de las novedades de la actualización de un programa que ya les había compartido en ya hace creo que dos o tres años había hablado un poco de un software que se llama jpg mini les había hablado inicialmente la versión 1 o 2 no recuerdo que es un programa que nos sirve para optimizar nuestras fotografías que ha sido actualizado tuve la posibilidad de actualizar a la tercera versión jpg mini pro versión 3 algunas características destacables de este software es que permite manipular fotografías de hasta 128 megapíxeles y pues reducir su tamaño de manera muy significativa para los que quizás nunca le habían escuchado ese programa la utilidad del mismo es que reduce el tamaño de las fotografías que estén en formato jpg no trabaja con fotografías png por ejemplo tiff simplemente jpg de allí su nombre y reduce su tamaño pero sin que la calidad de la misma se vea afectada pues permite el uso en varias plataformas aquí lo estoy pensando en windows pero también es compatible con mac el uso muy simple simplemente es arrastrar una fotografía de esta área o cargarla desde ese botón más y automáticamente hace la reducción te saca una copia reducida si la configuración que has hecho o puedes reemplazar la original normalmente siempre me gusta tener dejarla original y crear una copia para poder luego hacer como una comparación de la de la calidad realmente no es perceptible en el 95 por ciento de las veces un 99 por ciento de las veces podemos hacer la exportación de la fotografía en múltiples tamaños es interesante y en esta tercera versión las dos novedades más destacables que es la razón por la cual les comparto este vídeo nos permite entonces trabajar con fotografías en formato h e y c y que son los formatos de los dispositivos ios son fotos de muy alta calidad pero que también el tamaño a veces es bastante alto con este podemos nosotros convertirlas a formato jpg sin que haya una pérdida como les indicó de la calidad y dos que sean compatibles con cualquier lector o cualquier visualizador de fotos en mi caso miren ustedes normalmente uno abre una fotografía por ejemplo el de windows me dice que no se puede abrir el archivo se utilizará en mi caso tengo aquí instalado picaxa vamos a abrirlo voy a utilizar el visor de fotos y me dice que la imagen no es válida entonces para ese tipo de situaciones es útil hacer la conversión de ese formato h e y c para un formato legible o compatible con los otros visores de fotografías en este caso sería el jpg y también otra cosa interesante que agregaron es que agregaron los famosos prises de tamaño es decir puedes exportar ya fotos optimizadas para redes sociales como facebook como instagram entonces no tienes luego que ponerte a cambiarle el tamaño en una en un editor de vídeos simplemente resta la foto y él te la saca optimizada en tamaño y con menor peso para tu red social entonces vas a compartir fotos con buena calidad y en el tamaño correcto para visualizarlo entonces en cualquiera de esas redes sociales y obviamente puedes crear tus propios prises es interesante entonces algo interesante que podemos ver es que podemos utilizarlo también en este tamaño tamaño más reducido simplemente o como dice aquí arrastra la foto a esta área o simplemente le das clic aquí y tienes acceso igual y para que tenemos acceso a las preferencias y si quiere volverlo a ver en pantalla completa le das clic y tienes acceso al mismo le damos clic aquí en la parte superior derecha y tenemos acceso a las optimizaciones o preferencias por defecto viene para optimizar las originales en mi caso no me gusta porque lo que él hace es reemplazar la foto original lo que yo hago es exportarlo a un sitio distinto en mi caso lo mando al escritorio y le digo que conserve el tamaño original pero tú puedes aquí desde esa opción redimensionar con el máximo tamaño máxima anchura también tenemos aquí para manejar los tamaños simplemente le damos clic y nos va a salir esta ventana aquí puedes crear entonces ya tus propios prises y puedes entonces seleccionar de acá acorde a lo que vayas a hacer algunas medidas aquí que vienen por defecto le puedes dar un nombre y le dirías guardar y tendría sus prises ajustados para tus redes sociales como te indico o lo que necesites así de sencillo eso es algo interesante pero aún mucho más puedes seguir agregando aquí tamaños para ir haciendo sus propios ajustes dependiendo si vas a publicar en un sitio web administra sitio web administras blogs entonces necesitas tener optimizados los tamaños para no perder tiempo simplemente creas tus prises y a la medida que necesites entonces publicar una foto en tu blog o en tu sitio web ya sabes que a qué categoría vas y tendría una categoría distinta obviamente a las redes sociales entonces optimizas el tiempo optimizas tu trabajo vamos a mirar entonces esto con las fotografías formatos h e y c simplemente aquí tengo esas fotos la foto muy sencilla lo que haces es arrastrarlas voy a arrastrar ambas ha suelto en el programa él hace el análisis y ya hizo la reducción eso como pueden ver no se demora absolutamente nada cada foto se redujo en un 7% dice acá nos dice cuánto estamos ahorrando en megapíxeles en megabytes nos dice cuánto estamos ahorrando en megabytes entonces vamos a mirar y aquí está viendo que lo estoy abriendo en el visualizador de fotos de picax ok obviamente pues abriría también en el de microsoft así de sencillo es convertir una foto en ese formato de 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 ios para que sea elegible con cualquier formato sin que haya una pérdida perceptible entonces de de la calidad de la imagen y eso básicamente amigo lo que quería compartir con ustedes de la revisión de algunas novedades de las novedades más destacadas entonces de esta tercera versión de jpg mini pro si no lo conocías pues es una herramienta interesante con la cual puedes hacerte y optimizar como te digo tiempo de trabajo a realizar el flujo de trabajo a la hora de generar fotografías con unos formatos tamaños específicos y con menos peso para tus redes sociales o para blog o para plataformas en línea sitios web o blogs con esto cierro entonces esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser útil si así ha sido pues dale like si no también dale like comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo por acá y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos y y y y y y y Gracias.